¡Muy buenas a todos y chicas! Soy Nanashi y estamos en el nuevo capítulo de Pokémon Shafiro Alpha Dual Lo que bueno, en el capítulo anterior llegamos hasta la calle Victoria Y bueno, creo que estamos a mitad de camino, creo que ya nos queda el final y lucha contra Blasco Y bueno, lo que os dije en el capítulo anterior, ¿vale? Cuando derrotemos a Blasco y acabemos la calle Victoria Iremos después a capturar Pokémon en todas las rutas donde no he capturado Así que chicos, vamos adelante Deciros que he curado a mis Pokémon con vallas y eso Porque la verdad es que me da mucha, mucha pereza ir al centro de Pokémon Vale, a curarlos y después volver aquí Lo que no sé es por dónde tengo que ir Y esto tiene pinto de ser el camino Y creo que lo podemos invitar a este entrenador, ¿eh? Creo que sí Si lo hacemos bien, podemos, ¿eh? Vale, aquí no me ve ya Vale, a ver, a ver, a ver ¡Ahora! ¡Ajá! Tomas al lado, chicos Dime que por favor es por aquí, por favor ¡Ay! ¡Puede ser, chicos! ¡Puede ser! ¡Uy! 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 Sí, sí, por si acaso Vale, creo que ya vamos contra Blasco, ¿eh? Creo que sí A ver, a ver ¡Sí! ¡Perfecto! El combate doble y después Blasco, chicos Bueno, creo, ¿eh? Vale, a ver, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Bueno, ya sabéis, mi estrategia, ¿vale? Con el combate doble, ¿vale? Eh, ya los dos tienen que estar, sí o sí Para utilizar brecha negra Y que no me toque ni un pelo Lo que vosotros queráis, venga Guau, tengo ganas de luchar contra Blasco A ver qué tiene, ¿eh? Vale, recordad que Blasco, sí o sí Tiene una mega evolución Que en este caso O es Gardewa o es Gallade O Gallade o como queréis llamarlo Bueno, bueno, el himno y el pajarito este Espero que la brecha negra funcione Contra los dos Vale, te harézco ya a ti Y después brecha negra Vale, ya los dos eran más lentos, supongo, ¿no? De todos Vale, Hunter, ¿no? Ah, ¿soy más rápido yo que el pájaro? En amarillo, bien Y ya los dos ¡Critico! ¡Oh! Ya los dos es más rápido ¡Perfecto! Pero es genial, ¿eh? Por las dos a dormir Y yo me ahorro Que me quite vida Así que genial Vale, pues a ver Himnos tipo 5 Vale, no tengo Bueno, tengo siniestro con Hunter Vale, vale Y... Y ya dos Que vaya por el pájaro Que si quedáis dormidos Que no podéis hacer nada Madre mía Qué pesaditos Y a ver si son unos cuantos niveles Para luchar contra Eh... Blasco Vale, te haré Te haré Demolición Ya Y el pájaro Bueno, el pájaro creo que se quedará en rojo, ¿eh? Himno, no sé No, de un golpe no creo, ¿no? ¡Ay! Vale, vale Otro golpe y ya está Y... Vale, no se han despertado Bueno, de momento no ¡Ay! ¡Bien! ¡Eh! Bueno, bueno Cuidado con ese pajarito, ¿eh? No te despiertes Bien, no se ha despertado uno Y el pajarito Por favor, dime que también Se queda dormidito ¡Perfecto! Los dos dormidos, chicos Madre mía Esto no podía salir mejor, ¿eh? A ver lo que tiene Blasco, ¿eh? Y... Otra devolución Y... ¡Adiós! ¡Ah! Con el corazón Bueno, espera Himno He hecho un golpe crítico Así que no creo que lo mate Pues sí, perfecto Uno menos Y queda el pájaro Que también, chicos ¿Cuánto me das? Mil setecientos Gracias A ver, Llanados Y... No sube Y... ¡Uh! Perfecto Cuarenta y cinco Empolio ¿Aprendes algo? No Y bueno El Raikor Da igual Este ataque Da pena Ya podía ser uno mejor Vale Y... Llanados Te toca Se llama Un cesán Vaya nombre más raro Tiene el pajarito Este ¡No! Es verdad La punta a cero ¡Papapam! ¡Adiós! Y... Tú me das Dos Jumitas Más que el himno Ya lo subirá, ¿no? Ahí está Cuarenta y cinco Bien ¿Ya lo dos? ¿Me aprendes? Pum, pum Pudas tóxicas A ver, a ver ¡No! ¡Qué rabia! ¿Alguno más? ¡Oh! Álvaro cuarenta y cinco Que era Diplosion Creo Cuarenta y seis Vale, Santi, cuarenta y seis ¿Nadie más? Bueno, han subido bastante Estoy contento Pap, pap, pap Lo que no sé Y si mis Pokémon tienen Vaya Hydra No sé si se las he Vuelta a poner Pues no Vale, falta solo Hunter Perfecto Pues objeto Dar Y vaya Hydra No, aranja no Hydra, Hydra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? Vaya, ahí está ¡No! ¡No! Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Bueno, estoy nervioso Contra la pila de Blasco Ahora usar Y ahora dar Dar Ahí está Pues ya está, chicos Estoy preparado Para luchar contra Blasco Así que a ver ¿Dónde? ¡Uy! Espera, espera Por si acaso Hay objeto Uy, vale Está ahí Está la roca de ahí al lado Y chicos Estamos en el final De la calle Victoria ¡Wow! ¿Algun objeto? No Vaya ¡Wow! ¡Wow! Objeto, chicos ¡Uy! No ¿A qué? ¿No? ¡Ah! ¿Hierro? Vale, bien Eh, aún tenemos que usar todo el hierro y todo lo que tengo Vale, para potenciar un Pokémon Ah, sí, recordad que en el capital anterior aquí en la calle Victoria Capturamos a un Salamence Estoy súper contento de esta captura Ah, mira Si tuviera cascada podría subir aquí arriba y coger la Pokéball o MT ¡MT! ¡Qué rabia me da! Bueno, da igual Ya la conseguiremos Ahora porque aquí justamente después de la Liga Pokémon hay un centro Pokémon Así que la podremos coger si queréis Bueno, Blasco ¿Cuánto tiempo? ¿Hola? Mira, es que mira que caray dinos gente tiene, eh ¿Te sorprende Prima aquí? Pues no Te agradezco mucho que hayas cumplido aquella promesa El haber llegado hasta aquí te la debo a ti, Nanasys Pues déjame pasar, por favor, sin luchar Desde que perdí ante ti aquel día he mejorado mucho Bueno, tengo miedo Supongo que tanto tú como tus Pokémon habréis atravesado no menos dificultades para llegar hasta aquí Todos hemos mejorado mucho Me estremezco solo de mirarte a los ojos Eso soy yo Es al contrario, eh, pero bueno Uy, uy, se pone serio Pero esta vez no voy a perder ni en sueños, vaya Me va a hacer el nombre de los Pokémon que me han devuelto el vigor y la valentía A combatir Bueno, 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 bueno Este no se enrolla, eh Va directo a luchar Uy, ahí está la Mega Piedra Y vale, tiene 5, eh Vale, bien, un Wismur bien Empieza bien, eh, chico Vale, sacaremos a Gyarados y que le haga demolición Y así acabará el combate rápido Intimidación Vaya, por Dios Esta es la habilidad de Gyarados Lo ha robado Vale, pues como ha hecho intimidación, cambiará igualmente Uy, Gyarados está tocado, eh Cuidado Lo bueno Ah, mira, vale Eh, le haré puas Y después demolición, ¿vale? Para así herir un poco a los otros Pokémon Última palabra ¿Qué es eso? Vale, me ha bajado Y el ataque Jopetas, que empezaba a bajar Y la especial también Eh, ha vuelto con Blasco Qué rata asquerosa Jopetas, yo que había de Pokémon y tú también Eso no vale ¡Hostia, ratota! ¡Estupendo! Esto va de... Esto va súper bien, chicos Jopetas Ya me he estado dando esta pena He luchar contra Blasco Ahí están las puas Y bueno, lo bueno es que también estoy por lo normal Así que esto me viene genial ¡Uuuuuh! ¡Para rayos! Que eso no te lo esperaba, ¿eh? Rata asquerosa Vale, pues De munición Y es que No vale ni la pena dormirlo O sea, al Rattata Ni al Whismore Y bueno, menos ¡Hala! Este me dará Pfff Cien de experiencia Muy poquito, ¿no? A ver ¿Cuánto? ¿500? Bueno, me ha dado, eh Gracias, Rattata Y aquí está Ah, un Sentret Vale, vale Tipo Tiene un ranta, ¿no? El Sentret Creo que sí Venga, sacaré a... 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 A Sandy Que le haga llama fusión Bueno, lo tenía Sandy Y lo tenía Empolio Uy, no lo sé, ¿eh? Vale, dime que Sentret era Tipo plantas Eh, sí que el mío es tipo agua Lo sé, ¿eh? Pero... Ah, no Era tipo normal También me cago en todo Me he acordado justo ahora ¡Ah! Que asco Bueno, da igual Pfff Tare, tare, tare Venga, abuelo Jomitas Me está sacando Pokémon Solo normales, ¿eh? ¿Esto qué es? Lo estoy humillando Al pobrecito Mira, hasta penito Hazme la garras Vale, ¿Esto era para el ataque? A ver Sí, el ataque Vale Maldita ardilla Y... ¿Cuándo le quitaré a este? Toma Casi ¡Uh, crítico! Uy Cuidado Toma Ah, las púas le ha quitado muy poco, ¿eh? Al... Al Centred Jopetas Un Tratata Un Centred Un Wismos Jopetas Menos mal Que tiene una mega evolución, ¿eh? Que si no Me saca un Magical Bueno, espera, espera Esperamos que aún me lo saca el Magical El combate más fácil que he tenido de momento, ¿eh? ¡Matchup! Jopetas Sí, sí El más fácil Iré cambiando de Pokémon, ¿vale? Chicos Así los vemos todos un poco Vale, sacaré ahora A trueno Dios santo, chicos Dios santo Humillado, chicos De locos Vale Macha Jopetas Vale, Macha A ver, este es un poco más fuerte, ¿eh? Así que a ti te haré Que tal gote Venga, va Llama full Rencor Vale ¿Rencor me mataba al Pokémon? ¿O no? No estoy seguro, ¿eh? Ah, no Rencor me quitaba Pepe's, puede ser No me acuerdo Vale, igual Venga, rayo y carga Y después del ataque planta Vale, patada de salto Voy a morir un único que mata a un poco de manera de cura vale para dejar hoy y espera tenía que para concha pero no lo cambió ahora bueno 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 tanto burlarme de él el cubo de chicos que me lo mata para santi y que le haga vuelo o no lo que sea bueno bueno cinco peces vaya suerte un polio que has tenido de uff vale me hará otra vez en la patada asalto vale perfecto y vale ahí tenemos la valla cidra menos vale que las tengo vale el vuelo se lo cargará no al macho este buen ataque yo primero no? si yo también lo vea ala adiós lo siento macho en la patada asalto a lo mejor si ya toma y mira la da que hay fallado cuando fallas las patadas altos te haces daño así que no sé por qué pensaba que al utilizar el vuelo me daba igualmente sobre todo sobre todos jóvenes a las alas anti se ha quedado con las ganas de atacar el pobrecito me da penita vale no quiero cambiar espera que el vuelo lo mantengo esto yo no lo sabía hola 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 yo estoy yo no lo sabía chicos es que me estoy quedando loquísimo bueno 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 yo pensaba que al derrotar a un pokémon se cada celaba el vuelo pero no estoy impresionado venga vuelve con tu amo y señor ala adiós vale pues me sacará el último pokémon no que llena la mega la tías como yo la que es porque ya usted o usted o usted o usted el latio será tipo tipo cirico no vale pues te haré tare 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 un rayo fusión a ver si lo paralizó y después cambio a hunter a que la vega que tienes de latias mundo yo me decía que era un lugar de guano un latias que la te lo tengo yo me ha robado del pp a a wii soy yo más rápido que el mega la tía que en serio que nada aquí porque dado todo estoy con la dragón bueno 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 con el me mata chicos e uiii no 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 me mata eh sacaría ya la dos osea espera un momento vale vale lo tengo que dormir si o sea latias e si o si chicos e si no me mata a todo el mismo kや! ...que bueno eh! con la maquita con la draón tanto helado vaya por dios vale vale eh! brecha negra por dios venga 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 la primera la primera! No!! no 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 no! que no se confunda que no se confunda que no se confunda que no se confunda que no se confunda! Ah, ay, menos mal, menos mal Brecha negra, por Dios Como evito el ataque, estoy perdiendo, chicos, eh Toma, ¿qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿En serio Tiene insomnio? Vaya suerte Que tiene, vale, me curaré con Con, con Vale, el restauratorio Me lo guardaré, ¿vale, chicos? Por si acaso Por si me paraliza algún Pokémon o algo Vale Lo que no sé es Latias ¿Qué le afectaba? Vale, confusión No tengo maya jibra, eh, ya, puesta Venga, ya me la he confundido Voy a ver, chicos, a ver qué le afecta A Latias, ¿vale? A Latias le afecta El fantasma, hielo, dragón Siniestro, hada y bicho, joven, tú le afecta A todo. A ver, lo bueno es que yo tengo El dragón con, con, Yarados Lo malo es que si me ataco yo mismo Y me, y me ataca él, me mata Así que, a ver, eh, podemos Intentar curar a Yarados Vale, a ver, con Fueblo de energía, poción, éter No tengo algo más Aaaaaaah Venga, va, utilizaremos el restauratorio Chicos, a ver si esto Espero no equivocar, ¿vale? Con esta elección Vale, el restauratorio Todo Si, porque Hunter está No está ni tocado Vale, me curo la confusión Y por favor, hazme a fila garras O lo que tenga, por favor Vale No, no, no te confundas No te confundas No, 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 para A ver, en teoría no estoy confundido, ¿eh? Vale, comenta a Braco A ver cuánto le quito Hostia Con mala crítico Me, ya estaba muerto, ¿eh? Ufff ¡Bueno, que dupe es esto! Vaya Por Dios Está a 48 latias, ¿eh? Bueno, mega latias Cuidado, ¿eh? Venga, 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 venga Aaaaaaah Amarillo Nooo, no deja de amarillo Vale, me bajo el ataque especial Pero ya las dos Ya no lo voy a utilizar más Que más suerte tú Que tenga insomnia, chicos, ¿eh? Es que no me lo creo Vale, Hunter A lo único que puedo sacar, chicos Es a Álvaro Aaaaaah Que rabia tener a Diego aquí, ¿eh? Vale, chicos Sacaré a Hunter Aunque me haga cola dragón Espero que soporte un golpe, chicos Por favor Por favor, Hunter Soporta cola dragón Si te lo haces, ¿eh? Venga, venga Eh, Hunter Tiene la vallace dragón, ¿eh? Bien Ah, no Hostia, vale Cuidado, ¿eh? Bien, bien La he soportado bastante bien Así que venga, ahora, ahora, ahora Ah, pues si no tengo ataque dragón Con este Ah, ¿qué hago? Ehhhh ¿Qué te hago a ti? Hijo de divina Siniestro, venga Es verdad que es tipo psíquico No me acordaba Vamos Revientalo Madre mía De la que me he librado, chicos Bueno, bueno, bueno Bueno el combate contra Blasco, ¿eh? Se me ha complicado más de lo que pensaba, ¿eh? Y mira que al principio Tenía pokémons que daban asco, ¿eh? ¡Uh! Menos mal que no ha tenido su equipo de siempre, ¿eh? Cuarenta y seis Bien hecho, chicos Sois los mejores El mejor equipo que tengo, ¿eh? Y bueno, Diego Es que no era ese Eh, Wismormiga Lo Vale, pues seguiré con Hunter Porque mis otros pokémons están tocados Bueno, Álvaro no ha salido En el siguiente lo saco, ¿vale? ¡Bueno, las púas! ¡Qué pesado tú! Con intimidación ¡Qué asco da! Vale, eh Te haré, te haré Geadreador Para recuperar un poco de mi vida ¡Devuelve la vida! ¡Que me ha robado! ¡Ta, ta, ta, ta! ¿Cuánto me curo? ¿20? ¡Uy! ¡Casi 20! ¡Adiós! Vale, pues ahora, chicos Toca a sacar a Álvaro Y ya todos mis pokémon Habrán salido 400 ¡Madre mía! ¡Qué lástima! Dale, sube, clarísimo ¡Ah, no! ¡Ya está! ¡Hostia, perfecto! ¡Bueno, Blasco! ¡Adiós! ¡Puede-ti! ¡Va a ver! ¿Qué rutas que estarían? ¿No capturadas? ¿Qué te pasa? ¡Ue! ¡Madida sea! Uf, se atauna sombra ¿Qué pasa? ¡Puedo ir algo! ¡Creo que debo darte las gracias! Porque tú y otros pokémon os hayáis enfrentado a mí con todas vuestras fuerzas ¡Lo mismo digo, asqueroso! ¡Muchas gracias a vosotros también! ¡Gallade en mi equipo entero! Pues si no estaba Gallade Menos mal eh Que no estaba Sin vuestra inestimable ayuda No hubiera llegado hasta aquí Uy, ¿qué pasa? Ya sé, te voy a dar esto Como recuerdo de tu combate contra mí Contra mi gallade y el resto de mi equipo Ah, la gardebolita, va mejor O la gallardelita Piedra alba, no la quiero Ah, creo que la piedra alba era para evolucionar A gallarde, creo Mira esta, si tenés un killia macho contigo Acuérdate de usar la piedra alba Para tener un gallade Hoy no he podido vencerte Pero voy a seguir entrenando aquí Y un día de estos le daremos La vuelta a la tortilla Te estaré esperando Prométeme que volverás a enfrentarme a mí Por supuesto, cuando quieras Madre mía, madre mía Vaya combate Soy Pokémon finales, marcha mi megalacias Júpitas, eh, la que me ha liado, eh, la esco esta Y chicos Por fin Por fin hemos llegado a la liga Pokémon Ah, y aquí lo malo es que no puedo capturar Pokémon Así que, ah, qué asco, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está la liga Pokémon? Tut, tú Papá 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 Oh, unaộtlega? Chicos Oh, qué guapa En forma de, en forma de Dojo Oh, para el Mewtwo Aquí sale un Mewtwo No, no Ah, a lo mejor sí que sale en Mewtwo Bueno, creo que aquí salían todos los legendarios Y chicos Wow Mírala, qué bonita Vale, chicos Curaremos a los Pokémon Y ahora iremos Raudos A capturar el Pokémon, ¿vale? En las rutas que nos faltan Y empezaremos por las ciudades Bueno, no sé las que me faltan Vale Pero antes de nada, chicos, os enseñaría El Saramens y... No sé, a lo mejor lo ponemos en el equipo Saramens, a ver qué tienes No, a ver, datos Vale, tiene manto niveo Sube la evasión durante una tormenta de granijo Vale, tiene esto Vale, tiene esto Concha filo Fogonajo Y sentencia Bueno, bueno, bueno los ataques Y tiene dulce de nata Bueno, bueno, no está la mal, ¿eh? El Saramens No, perdón, perdón Pues me lo voy a poner ya, chicos, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Y tú, a la calle, vete aquí Me gusta mucho, ¿eh? El Saramens Y puede ser un gran, gran Pokémon, chicos Pa, 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 ya a ver ¿Dónde podemos ir a capturar, chicos? No, esto no Pokémon Vale, chicos He pensado una cosa, ¿vale? Como ya hemos llegado a los 20 minutos de episodio Pues para el siguiente episodio Lo que haré será prepararme en un papel Todas las rutas que me faltan por capturar Y nos prepararemos E iremos a capturar Para así prepararnos Ante el desafío de la liga Pokémon Así que, chicos Este episodio llega a su fin Y el siguiente preparación Y el siguiente Enfrentamiento Contra Lo será tomando Y después el campeón, chicos Y seremos Los campeones de juego Así que, chicos Bueno, joven Esto es joven, ¿no? Creo que sí Así que, bueno, chicos Ya sabéis que podéis apoyar este vídeo Con un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para saber cuándo hago vídeo Compartidlo con vuestros amigos y amigas Y ya sabéis Que aquí abajo En la descripción Tenéis mis otras redes sociales Para decirme Ya espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado un montón Que es lo importante Y nos vemos, chicos Adiós